Oración al Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Consolador Inflama nuestros corazones con amor Haciendo nuestro Señor Jesús y su Madre la Santísima Virgen Espíritu Santo, humildemente, como siervos tuyos Te pedimos tus dones Te pedimos que nos fortalezcas en los momentos de pruebas En los momentos difíciles Te agradecemos Te adoramos Te bendecimos Te glorificamos Y te suplicamos Espíritu Santo Ven a nosotros, cólmanos Haznos nuevo Por dentro y por fuera Tú eres el alfarero Y nosotros somos una vasija de barro Amén